¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo trolleando desde la cueva de la isla flotante Y bueno, creo que está bastante bien Y bueno, creo que lo menos que puedo pedir son likes Así que por favor, si os gusta un montón este vídeo, darle like, comentar, suscribiros Y ahora sí que sí, de dentro vídeo Vale gente, estamos más que preparados Tenemos que dirigirnos a la isla flotante Y una vez allí, intentar conseguir lo que viene a ser un arma de primera para poder defendernos Estamos llegando, estamos llegando Vale, una vez que lleguemos, madre mía cuántas cosas hay ahí Vaya, fatal, la verdad que ha sido un poco bastante lamentable De lo que acabamos de hacer, esta entrada triunfal Es la que nos van a inflar seguramente No me puedo creer que no haya ningún arma No, la verdad es que no me lo creo Una hora después No se puede tener más mala suerte Ya tenemos arma Vámonos adentro Y tenemos que subir aquí arriba Tenemos que subirlos aquí arriba Sin que nos vea Ahí vale, se me ha olvidado Poner No Segunda vez que intentamos este trolleo Vale, tenemos que coger esta arma Cien por cien Vale, vale Una vez cogido esto Ábreme Y vámonos para adentro Vale, 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 perfecto Un poquito de materiales Nada más de me falta Vale, vale, vale Bien Espérate que viene alguien No me da tiempo Esperad que no me da tiempo Vale, ahora sí Una flecha Otra flecha Y otra flecha Ahora Tenemos que meter esto rápido Sube Vale, vale, vale Creo que viene alguien Creo que viene alguien Una hora después Venga, venir Dos horas después Venir aquí por favor Me está rayando a muerte el pedazo de sonido que está haciendo el cubo Oye, por favor Vení alguien Ven, 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 ven Que venga, que venga ¡Viene! Lo he visto, tío A mí no me fastidies Alguien viene, alguien viene Viene, viene ¡No! ¡Muere! ¡Muere! Bien, bien, bien Hemos troleado a una persona Ha caído, ha caído, ha caído Madre, bien, menos mal, gente Está aquí Tú lo sabes, yo lo sé Que tú estás aquí Tenemos que irnos, gente ¡No! Última vez que lo intentamos Ya es la última Pero 100% fiable No fake Un link Mega Vamos a meternos dentro Bueno, con una escopeta Yo me vaso, tío Me sobra una escopetita Vamos a romper un poco esto Para que nos den un poquito de material ¡No! Por favor, viene alguien Aquí Y aquí Creo que viene alguien Buah Es que tenemos que salir, tío Ah, la hemos tocado, la hemos tocado, la hemos tocado, la hemos tocado Que venga ¡No lo ve! ¡No! ¡Qué lamentable, tío! Me hemos troleado, lo hemos troleado Bueno, sabato Es que somos malísimos Qué lamentable, tío